¿Por qué me escapas y dejas mi alma en pedazos? Ya no tengo fuerza para seguir suplicando Que si te vas te quedan tus huellas en mí Que si me dejas yo ya no puedo seguir Que sin tus ojos ver no es lo mismo sin ti No te vayas de mí, no me dejes así Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Navaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te dije que nunca te vayas Te dije que nunca te vayas Si tú regresas me olvidaré del pasado Si tú regresas yo te estaré suplicando Que si te vas te quedan tus huellas en mí Que si me dejas yo ya no puedo seguir Que sin tus ojos ver no es lo mismo sin ti No te vayas de mí, no me dejes así Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi pecho en mi pecho en la cruz, no te he importado Te dije que nunca, nunca, nunca vayas Te dije que nunca, nunca vayas ¿Por qué te escapas y dejas mi alma en pedazos? Ya no tengo fuerza para seguir suplicando Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Grabaste mi pecho en la cruz, no te he importado Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Grabaste mi pecho en la cruz, no te he importado Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejaste el cielo sin luz Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Grabaste mi pecho en la cruz Perdí todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejas de mis cielos en luz Prendí todo mi corazón Y tú me llevaste en mi sol Te amaste de una cruz